¿Qué más da? ¿Qué más da? Si puedo pero no quiero dejar de fumar Pero yo quiero volar y volar Y reírme desde lo alto de esta puta ciudad Ya está bien, ya está bien Todo el día en el baño sin nada que hacer Pero yo quiero volar y volar Y reírme desde lo alto de esta puta ciudad Ya está bien, ya está bien Siempre es igual, siempre es igual Si acabo brillando un palero y me lo voy a fumar Pero yo quiero volar y volar Y reírme desde lo alto de esta puta ciudad Pero yo quiero volar y volar Y reírme desde lo alto de esta puta ciudad Pero yo quiero volar Hasta cuánto de alta es esta altura Porque siempre hay más Y yo más quiero subir Y ya está bien Y ya está bien Y ya está bien Hasta donde si nunca puedo alcanzar Hasta cuánto que nunca Se ve la cima El horizonte siempre, siempre Es un daño más Cada vez Estoy Más trepado